Hola chavales, ¿qué tal? Yo soy Sergio y hoy estamos en un vídeo súper súper especial. Hoy estoy, aunque no lo parezca, bastante, bastante triste porque hoy me toca hablar de una relación amorosa que se va a la mierda. O sea, el Athletic lo ha dejado con la marca New Balance. Esto aún no es oficial, pero yo ya lo sé. Y así lo comuniqué con vosotros hace bastante tiempo. Hace meses os dije que el Athletic lo iba a dejar con la marca New Balance. Y sí, el Athletic Club lo deja con New Balance. Y esto va a suceder el año que viene. Y el año que viene, Castore va a ser la marca del Athletic. Castore va a fichar al Athletic. Y bueno, este es un vídeo de despedida. En esta ocasión vamos a despedir a la marca New Balance. Una marca que se va de San Mames. Y vamos a recopilar las equipaciones que New Balance ha hecho al Athletic. Esta fue la primera equipación que el Athletic tuvo gracias a la marca New Balance. Es la equipación de la campaña 2017-2018. Es una equipación que a mí me gustó mucho. Es obviamente roja y blanca. Y el negro está bastante poco presente. El negro lo vemos en el logotipo de la marca y también un poquito en el cuello y en una raya que está justo debajo de la manga. Y luego, en la zona superior, vemos que el rojo está bastante presente. Porque en esta equipación hay rayas rojas y blancas. Pero de aquí para arriba está presente el rojo. Y el cuello está en blanco. Aquí hay blanco y aquí también. Una equipación bastante, bastante guapa. Esta es la de la campaña 2018-2019. Es esta. En este caso, la marca New Balance vio oportuno poner solamente dos rayas rojas. O sea, las mangas están completamente en rojo. Pero esta equipación solamente tiene dos rayas en rojo. O sea, la anterior tenía un montonazo de rayas en rojo. Un montonazo de rayas verticales. Pero esta solamente tiene dos. O sea, hay muy pocas rayas. Y a mí me gustan las equipaciones con rayas. Pero bueno, vamos a la de la próxima campaña 2019-2020. En este caso, solamente hay una raya roja. O sea, hay una raya roja y luego dos blancas. A mí esta equipación no me gusta. O sea, no me gusta. Dos rayas blancas, una roja... No me gusta. No me gusta. Vamos a la de la siguiente campaña 2020-2021. Esta equipación recupera un número decente de rayas. Pero estas rayas son algo distintas. Porque no solamente son rojas. La marca New Balance puso un gráfico bastante llamativo en cada una de estas rayas. Y a mí esta me gusta. Está bastante guapa. Pero es, aún así, distinta. Sobre todo por el gráfico que vemos en las rayas. Y luego, el año pasado tuvieron esta. Es una equipación bastante, bastante guapa. Las mangas rojas. El cuello, súper amplio. Y hay dos tonos de color rojo. Dos tonos de color rojo que hacen posible plasmar el escudo. O sea, os lo juro. El escudo está presente en esta equipación. ¿Por qué? Porque mirad el escudo. El escudo tiene rayas rojas y blancas. Pero se limitan. ¿Por qué? Porque luego hay un dibujo en el escudo. Entonces, esta raya que limita el escudo está plasmada en esta equipación. Y por ello, hay dos tonos de color rojo. Esta equipación está súper, súper guapa. Y con esta equipación se va a despedir New Balance del Athletic. Porque esta es la última equipación que la marca New Balance ha hecho al Athletic. Es la equipación de este año. Y a mí me gusta mucho. Es rojiblanca y el negro está más presente que nunca. Porque el negro está en el cuello y también en las mangas. Las mangas están en rojo, pero el final está en negro. Y a mí me gusta. Pero yo creo que el negro de las mangas es bastante grande. O sea, yo en las mangas hubiera puesto un poquito de menos negro. Porque así parece un brazalete. Pero aún así está bastante guapa. Y esta equipación es histórica. Porque con esta equipación la marca New Balance se va a despedir del Athletic Club. Un equipo que el año que viene va a fichar por la marca Castore. Y estas habrían sido todas las equipaciones que la marca New Balance ha hecho al Athletic Club de Bilbao. Un equipo que el año que viene va a tener la marca Castore. Qué locura y qué fichajazo ha hecho Castore. Otro equipo más. Y otro equipo más de la liga. Ha sido un placer. Gracias por verme. Seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio. ¿Por qué? Porque estamos a puntito de ser 5.000 personas. Y vamos a por las 5.000. Un abrazo, gracias y hasta la próxima. Chao. 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 Chao.